¿Qué significa para vos este Mundial? No, nada, una tristeza grande poder terminar de esta manera, creo que merecíamos un poco más hoy. Si bien ellos crearon, ya detuvieron la pelota, creo que las situaciones más claras fueron las nuestras, no pudimos convertirla, creo que nosotros los de arriba no supimos definirlo, tuvimos clara, y si hicimos el chungol hubiese cambiado todo. Sentís que fue un buen campeonato en la Argentina, porque la gente ha salido a festejar en la Argentina, hoy por ahí el dolor no te permite reflejar esto. No, la verdad que no, obviamente llegamos a la final, hacía mucho tiempo que Argentina no pasaba el cuarto, y nosotros pudimos jugar una final, pero nos llevamos hoy la decisión de no poder ganar el partido, lo tuvimos muy cerca, más como se perdió en los últimos minutos del tiempo extra, y eso te hace mucha bronca, pero creo que nos vamos con la cabeza alta. Ustedes eligieron el mejor jugador del campeonato, ¿lo podés disfrutar? No, la verdad que en este momento no me interesa, esperábamos y queríamos levantar la copa, llevarla para Argentina y disfrutar con toda la gente, y no se pudo. ¿Qué le decís a los argentinos? Nada, que intentamos, no tuvimos la suerte que por ahí tuvimos en otros partidos. Faltó para estar fino, porque tuvo varias chances argentina. Sí, por eso como dije recién, tuvimos varias y muy claras, no faltó hacer gol. Como dije, repito, creo que ellos tuvieron la pelota, pero nosotros tuvimos la más clara.